Vamos con Norma que solicitó un crédito para remodelar su casa. Es una casita que le heredaron sus papás. Decidió poner la coquetona. Dice que recibió menos de la mitad en efectivo, pero el descuento mensual sí llega completo y de manera puntual. ¿Cómo que se lo dieron en efectivo? Alguien lo fue a cobrar y después le dijeron, del millón que pediste, mira, nada más te dieron 500. Así no, mira, nada más te dieron 500 y que le pagues. ¿Cómo? A ver que nos platique, a ver, porque sí, como que no suena padre, ¿no? Recientemente Norma heredó la vivienda de sus padres. Quería hacer remodelaciones, a su decir, necesarias. Por eso solicitó un préstamo en Infonavit en junio de 2023. No sé si sea fraude o cómo llamarlo, que solicité un préstamo al Infonavit. Esto lleva para un año y no me han podido, no he podido hacer uso del préstamo, sin embargo ya me están descontando. Señala que acudió a las instalaciones de Infonavit Hermita para comenzar el trámite. El licenciado Abraham, él empezó a hacer mi trámite, pero para esto me condicionó a hacerme el préstamo de menor cantidad. Sinceramente son varias reparaciones que hay que hacer en casa. No creo que me alcance, pero pues lo tuve que aceptar ante la expresión de ya no dejar caer más los detalles. Asegura que le ofrecieron 68 mil pesos, 13 mil en efectivo y el resto en una tarjeta. El efectivo sí lo recibí, la verdad la tarjeta me tardó, fue rapidísimo. Como a los dos días que yo recibí la tarjeta, recibí mensajes a mi teléfono de WhatsApp, de no sé qué persona, diciéndome que estaban enterados que yo había solicitado un préstamo y que si estaba interesada en que me lo cambiaran por efectivo, obviamente ellos cobrándome una cantidad. Yo no contesté. Cuando yo llamé para activar la tarjeta y le dije, ¿sabe qué? Quiero exponer una inconformidad. No estoy de acuerdo en que mis datos confidenciales se estén dando a personas desconocidas. Le dijo, ¿sabe qué? Que queda bloqueada su tarjeta. A casi un año de distancia, menciona que no le han otorgado la reposición de la tarjeta, lo cual considera injusto, sobre todo porque dice los descuentos serán vía nómina por cuatro años y por 68 mil pesos. Y claro que ya comenzaron. ¡Qué horror! A ver, le dan la tarjeta en Infonavit, es de banco, trata de sacarla, está bloqueada, y alguien le habla y dice, tienes una tarjeta, o es vidente, o hay un güey que es corrupto y se la está fregando. Fue avisarle al Infonavit que no puede abrir la tarjeta y que alguien le habló, que aquí le dieron los datos. Y alguien en oficinas, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, alguien de la oficina, en ayuda, le bloquearon la tarjeta. El caso es que está pagando el crédito, no puede sacar el dinero, y quién soltó la sopa, quién soltó la sopa de que a esta mujer le habían prestado 68 mil pesos. Hay alguien por ahí que está rompiendo tu trabajo, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, y me imagino que da coraje. Todos los cambios que tanto te he festejado aquí, pues sí me sorprende que ahora hay alguien partiéndole el queso a la lucha por hacer bien las cosas.